Muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Y hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Y hay una unción aquí, cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.